Bienvenidos. Ya estamos listos para la segunda ley de Newton. Esta ley se expresa como, y seguramente ya la han visto antes, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esta es probablemente una de las fórmulas más famosas de todos los tiempos, al menos en cuanto a física se refiere. Es casi tan famosa como la ecuación E igual a mc al cuadrado, aunque esta última es un poco más complicada. Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la fuerza neta de un objeto es igual a la masa de ese objeto por su aceleración. Digamos que tengo una fuerza igual a un kilogramo de masa y que mi aceleración es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta cantidad debe ser familiar para ustedes después de todos los problemas de movimientos de proyectiles que vimos. Así que la fuerza aplicada a este objeto necesaria para tener este tipo de aceleración será, bueno, si realizamos los cálculos, multiplicamos y tenemos que fuerza es igual a 9.8 kilogramos por metro por metro sobre segundo al cuadrado. Y esta es la fuerza aplicada al objeto. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿qué desastre es esto? No existe, o sea, no tiene sentido esta cantidad de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y bueno, estando suerte, existe una unidad para esto. Y esta unidad se llama newton. Así que, bueno, si estoy jalando un objeto a 9.8 newtons, lo escribiremos así. Quedamos con que un newton va a ser igual a un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Así que, esta fuerza me quedará como 9.8 newtons. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén trabajando con las unidades de, cuando estamos trabajando con newtons, acordarnos que estamos trabajando con kilogramos, con metros y con segundos. Bueno, entonces quedamos que tenemos esta fuerza de 9.8 newtons hacia abajo, porque esta es nuestra aceleración de la gravedad, entonces, bueno, vamos a recordar que esta, tanto la fuerza es un vector, la masa es un escalar y la aceleración también es un vector. Entonces, si yo digo 9.8 newtons, también tengo que indicar hacia dónde es su dirección. Y en este caso es hacia abajo. Bueno, entonces, podemos escribir, como les dije, que esto es 9.8 newtons hacia abajo, aunque nunca se ha visto esta conversión. O también podemos escribir que es 9, bueno, oh, perdón, vamos a reescribir esto. Y recordemos que esto es lo mismo que un kilogramo, si lo vemos distribuido como en esta fórmula, un kilogramo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Este es nuestro vector y este también. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta fórmula? Pues podemos resolver problemas. Digamos que tengo un objeto, vamos a ponerlo en otro color, un objeto con una masa de, digamos, 50 kilogramos. Luego les voy a comentar la diferencia entre peso y masa. Bueno, y lo que pudiera, estos 50 kilos, es lo que puede pesar una persona delgada. Y digamos que tenemos un marco de referencia inercial. Estamos en el espacio profundo, por lo que no tenemos ninguna de otras fuerzas externas, como el viento o la fricción. Y digamos que aplico una fuerza a la derecha de unos 100 newtons. Entonces vamos a dibujar. Tengo aquí mi objeto con una masa de 50 kilogramos y le estoy aplicando hacia la derecha una fuerza de 100 newtons. Y bueno, ¿qué es lo que puedo obtener? Tengo mi fórmula de fuerza es igual a masa por la aceleración. Y tengo que mi fuerza, de hecho es de 100 newtons. Conozco la masa, que es de 50 kilogramos. Y lo que no conozco es la aceleración. Así que despejamos y la aceleración me queda que son 100 newtons entre 50 kilogramos. Hacemos, hacemos este cálculo y nos queda que es 2 newtons entre kilogramos. A la derecha, no olvidemos que estamos trabajando con vectores y vamos a indicar que esto es hacia la derecha. Y ustedes pueden inferir que si yo despejo o simplifico estas unidades, me va a resultar que me queda en metros por segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Entonces, me queda igual a 2 metros por segundo al cuadrado. No tienen que hacer esto en un examen. Esencialmente, si hicieron todo bien, se darán cuenta de que las unidades son estas. Entonces, esto es útil ya que encontramos que basados en qué tan fuertemente empujo algo, qué tan rápido se va a acelerar esto mientras yo lo siga empujando. Pueden usar esta fórmula, vamos a trabajar en otro color. Pueden usar esta fórmula para calcular otras cosas. Digamos que sé que un objeto se está acelerando, aquí en este caso conozco la aceleración, a 2, no, perdón, a 3 metros por segundo al cuadrado, a la izquierda. En este caso va a ser a la izquierda. Bueno, es importante que se fijen que las unidades en las que vamos a resolver estos problemas, tenemos que asegurarnos que las unidades siempre están convertidas adecuadamente. Esto resulta lo más difícil para la mayoría de las personas y es donde nos podemos equivocar con más facilidad. Bueno, sustituyendo en la fórmula, tenemos nuestra fuerza de 30 newtons, a la izquierda, es igual a nuestra masa por nuestra aceleración, que son 3 metros por segundo al cuadrado. A la izquierda, quiero conocer la masa de mi objeto, y es igual a 30 newtons entre 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto, haciendo la operación con los números y simplificando las unidades, me queda que mi masa es de 10 kilogramos. Bueno, ahora es buen momento para diferenciar entre masa y peso. Es probable que ustedes hayan usado estos términos de manera indistinta, pero no lo son. La masa indica qué tanto hay de un objeto. Pueden verlo como cuando existe algo, o incluso los átomos, o cuántos átomos componen algo, ya que los átomos también tienen masa. En cuanto existe de algo, u otra forma de verlo, es qué tanto un objeto se resiste al cambio. Justo esto es lo que nos indica la fórmula, de fuerza, igual a masa por aceleración. Porque si nuestra masa es más grande, entonces necesitaremos una fuerza mayor para acelerarlo. Si la masa es más pequeña, nuestra fuerza tendrá que ser menor. Entonces podemos ver la masa como cuánto de ese objeto existe, o qué tanta fuerza hay que aplicarle al objeto para que éste cambie. Si está el reposo, qué tan difícil será acelerarlo, y si está el movimiento, qué tan difícil será detenerlo. Lo que en esencia será desacelerarlo. El peso se refiere a, digamos, cuál es la fuerza de la Tierra sobre un objeto. Así que su peso va a cambiar si ustedes van de un planeta a otro, debido a que la fuerza de gravedad será diferente. Su peso será una sexta parte en la Luna de lo que es en la Tierra, porque la gravedad en la Luna es una sexta parte. Pero su masa no cambia, seguirá siendo la misma cantidad de ustedes en la Tierra que en la Luna. Si ustedes le preguntan a alguien su peso y le responden 50 kilogramos, ustedes díganle que no, que no pesa 50 kilogramos. De hecho, su peso es el resultado de multiplicar 50 por 9.8, que será más o menos unos 490 newtons de peso. Es interesante que en el sistema inglés de medidas el peso se mide en libras, y las libras son una medida adecuada para el peso, no para la masa. Luego veremos problemas con conversión de unidades entre el sistema métrico y el sistema inglés. Y nos veremos en el siguiente video.